Hola avistas, ¿cómo están? En este video vamos a ver algunos rulings sobre la carta a Nibiru. ¡Comenzamos! Número 1. ¿Es costo tributar los monstruos del campo? No, tributar los monstruos del campo no es costo, de hecho Nibiru no tiene ningún costo de activación. Número 2. ¿Puedo convocar a Nibiru si está en el campo Vanity Fiend? Lamentablemente, ni siquiera podrás activarlo. ¿Si está en el campo, algo que impide hacer invocaciones de manera especial? Lo mismo pasaría con la carta Pasichéfalo si está boca arriba. Número 3. ¿Nibiru se convoca al campo aunque no tribute monstruos? No, debido a que es parte del efecto, Nibiru necesita tributar al menos un monstruo en cualquier lado del campo para que se pueda invocar. Número 4. ¿Tengo que activar Nibiru en la quinta convocación de monstruo de mi oponente? Tal vez en el texto de la carta te pueda confundir, pero no es obligatorio usar el efecto de Nibiru en el quinto sumon. Puedes activarlo una vez cumpla las 5 invocaciones en cualquier momento del main phase. Antes de continuar te invito a que te suscribas al canal para que no te pierdas los siguientes videos de rulings. Número 5. ¿Draco Berserker Tenji puede negar Nibiru? Casi, pero no. Draco Tenji no niega Nibiru, pero sí evita que entre al campo. Aunque se fuera del juego, el efecto de Nibiru continúa tributando todos los monstruos del campo. Número 6. ¿Puedo activar Nibiru si está activo Rivalry? Con monstruos de otro tipo ya en campo. Si ya hay monstruos que no sean roca en cualquier parte del campo, no podrás activar Nibiru. Ya que el efecto del Rivalry dice que solo puede haber un tipo de cada lado. Número 7. ¿Puedo activar Nibiru si está Derkambi Only One, pero ya controla un monstruo en mi campo, un monstruo roca? No. No puedes convocar Nibiru si ya tienes un roca en tu lado del campo, y tampoco podrás convocarlo si tu oponente tiene un roca boca arriba. Número 8. Tengo a Shadow Winda en mi campo. ¿Mi oponente puede hacer Nibiru? Lamentablemente no puedes activar Nibiru si Shadow Winda está boca arriba en el campo. Esto pues la invocación de la carta Nibiru y su token no suceden al mismo tiempo. Por lo tanto, son dos invocaciones y el efecto de Shadow Winda solo te permite una por turno. Número 9. ¿Qué pasa con Nibiru cuando hay un monstruo inafectado? Por ejemplo, Megaclops o Ultimate Falcon. Bien, como te mencionamos, Nibiru no es costo y necesita tributar para resolver de manera correcta. Por lo que si un monstruo que es inafectado está en el campo, no podrá ser tributado. Si lo puedes activar, pero si no hay otro monstruo al que puedas tributar, Nibiru no entrará al campo. Número 10. Miserranosaurus vs Nibiru. ¿Qué sucede en este caso? Mismo caso que con los inafectados como Megaclops o Ultimate Falcon, los dinosaurios que estén bajo el efecto de protección de Miserranosaurus no podrán ser tributados. Y si no tributas ningún monstruo, Nibiru no entrará al campo. Te dejo otros videos del canal aquí. Nos vemos hasta la próxima.